Música Muy buenas tardes, comenzamos aquí el tiempo de información de la televisión comarcal del Jalón y hoy abrimos con buenas noticias relacionadas con restauración del patrimonio bilbinitano y es que en los próximos días darán comienzo ya los trabajos de restauración de la cúpula de la Colegiata de Santa María. El Ayuntamiento de Calatayud ya ha aprobado esta semana la licencia urbanística que permitirá el inicio de estas actuaciones. El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado en Junta de Gobierno Local la licencia urbanística solicitada por la empresa Construcciones Iberco para la ejecución de los trabajos de restauración de la cúpula de la Colegiata de Santa María. El pasado 14 de julio se firmó el Acta de Comprobación de Replanteo y ahora, tras el informe favorable de los técnicos municipales, se ha concedido la licencia para dar comienzo a los trabajos. Este proyecto de obra ha sido emprendido por el Ministerio de Fomento, que invertirá 265.874 euros en la restauración del interior de la cúpula y los elementos escultóricos del templo. La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo adjudicó las obras a la empresa Construcciones Iberco, que comenzará próximamente con los trabajos. Es una nueva fase de obras en la Colegiata que consiste en modificar el sistema de lucernarios para que la luz natural acceda de forma más uniforme al templo, abriendo vanos que están tabicados y colocando cerramientos con vidrieras emplomadas. Se harán también actuaciones puntuales en la estructura de la cubierta, se limpiarán y sanearán fábricas exteriores y se realizarán reparaciones interiores en la linterna para eliminar grietas y sellar fisuras. En el interior de la cúpula se hará un estudio detallado de la decoración mural y escultórica. Es un paso previo antes de eliminar los restos de pintura para renovarla, renovarla, reintegrar los dorados existentes y restaurar elementos escultóricos de madera tallada y policromada. Estas obras de restauración se aprovecharán para mejorar el acceso a la cúpula y con ello su mantenimiento. Para ello se instalará un sistema de pasarelas. El alcalde de Bilbilitano, José Manuel Aranda, ha valorado positivamente el apoyo del Ministerio de Fomento a este proyecto. Según he indicado, siguen trabajando para que se mantenga el flujo de inversión por parte de distintas instituciones que permite ejecutar el proyecto completo de rehabilitación de la colegiata, una joya del patrimonio bilbilitano. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayuz ha presentado una propuesta a la Comisión de Urbanismo solicitando la redacción de un informe sobre la situación en la que se encuentra un edificio situado en la calle Paloma de Calatayuz. El texto de la propuesta presentada a la Comisión de Urbanismo por el Grupo Municipal Socialista señala que en la calle Paloma, número 11 de Calatayuz, se encuentra un edificio que presenta un considerable grado de deterioro tanto en sus cubiertas como en sus fachadas. El Decreto Legislativo 1 barra 214 de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, establece que el alcalde podrá ordenar la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para conservar edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones y carteles en las condiciones indicadas establecidas en otro artículo sin necesidad de que las obras y actuaciones estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del deber normal de conservación que les corresponde. Cuando las obras de conservación y rehabilitación que hayan de ejecutarse rebasen el contenido normal del deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, se ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. En virtud de eso, el Grupo Socialista señala que el Ayuntamiento debería iniciar los trámites administrativos oportunos para que, por parte de los servicios técnicos municipales, se proceda a realizar de inmediato un informe respecto al estado de conservación del edificio situado en la calle Paloma, número 11, con especial incidencia en los siguientes aspectos, el estado de conservación general del edificio, las principales patologías que sufre, así como el riesgo de ruina técnica y económica del mismo. El gobierno de Aragón acaba de poner en marcha una campaña para detectar si los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales son falsos y en el caso de que lo sean, ¿qué debemos hacer? El gobierno de Aragón, a través del Servicio de Seguridad y Protección Civil, ha lanzado una campaña con consejos para saber cómo detectar si un mensaje en redes sociales o a través del teléfono móvil y otros dispositivos es falso y qué hacer en caso de recibirlo. La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Julbez, ha explicado que con esta campaña se pretende recordar a la ciudadanía que para estar bien informado hay que contrastar la información que se recibe y que pasando un WhatsApp podemos entorpecer medidas preventivas o de seguridad. Desde el gobierno de Aragón han recordado que la emisión o difusión de mensajes falsos que afirmen una situación de peligro y que provoquen la movilización de servicios de policía o salvamento pueden ser constitutivos de delito, tal y como se recoge en el artículo 561 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres meses y un día hasta un año o multa de tres a dieciocho meses. El cantador bilbilitano Nacho del Río y la Orquesta Sinfónica Goya Ciudad de Zaragoza comenzarán la temporada 2017-2018 con un espectáculo que tendrá lugar en Calatayud el próximo 9 de septiembre en el Teatro Capitol de la Ciudad Bilbilitana. Las entradas para el mismo ya están a la venta. La Orquesta Sinfónica Goya Ciudad de Zaragoza iniciará su temporada 2017-2018 el próximo 9 de septiembre en el Teatro Capitol de Calatayud con la nueva producción La Jota Sinfónica II que ofrecerá junto al cantador bilbilitano Nacho del Río. Será a las 8 de la tarde. Un nuevo espectáculo con nuevas tonadas vestidas de gala por primera vez. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio totalmente renovado y en el que se contará para esta ocasión con otra artista invitada, también bilbilitana, como es Sara Comín. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta en la Oficina de Turismo de Calatayud situada en la Plaza de España de la Ciudad y también en la página web www.entradasdearagón.com al precio de 14 euros. Pues hasta aquí toda la información que teníamos preparada para contarles hoy en este tiempo de información. Mañana ya saben volveremos a la misma hora para ampliarles y contarles muchas más cosas relacionadas con la actualidad local y comarcal. Saludos, muy buenas tardes.